Hola, hola amigos, un saludo enorme a Dromarco, este día transmitiendo desde el Parque Balboa, acompáñenme Un saludo enorme a Dromarco Un saludo enorme a Dromarco Dromarco Miren y amigos, esto está lleno de terrazas, de lugares, pero bonitos para venir a sentarse en familia Y saben que me ha gustado muchísimo porque hay mucha gente practicando deportes, mucha gente corriendo, haciendo diferentes actividades Y como les decía hace un rato, pues también me encanta que esté remodelando el parque Pero saben que veo que no solamente lo visitan personas de edad o familia, sino que también algunos jóvenes se vienen a dar una vueltecita por acá Para pasar gratos momentos, vamos a preguntar a estos chicos a ver si nos quieren ayudar Hola, hola jóvenes, hola, ¿cómo están? Bien Perdón que los graben, nada más solo les quería preguntar, ¿por qué a ustedes como jóvenes les gusta venir aquí al Parque Balboa? Ah, bueno, en lo personal, porque es un lugar muy... donde hay mucha naturaleza y es un lugar muy tranquilo para conversar Eh, buenísimo, buenísimo Así no hay mucha interrupción y es muy tranquilo el lugar así Y el sonido de las aves es impresionante, ¿verdad? Sí, bastante bonito Y tú que te gusta hablar mucho, tienes cara de que te gusta hablar un montón ¿Por qué te gusta venir al Parque Balboa? Ay, porque me hace... ¿Te gusta? Sí, bastante O sea, ¿te gusta la naturaleza y eso? Salgo a distraerme un poquito y pues lo fresco Eso es lo rico, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un lugar bonito Les digo que se suscriban a mi canal, se llama DrunkMarco Por si me quieren seguir y van a aparecer dentro de una semana Muchas gracias jóvenes, muy amables Así que seguimos caminando por acá Y vamos a mandar nuevamente a nuestro amigo Chido a volar ¡Pum! Y oigan, qué bonito, amigos Esto es un concierto total de aves Pero total, total, total Esto me lleva a contarles Que el Parque Balboa Cuyo nombre verdadero es Parque Natural Balboa Se encuentra en el cantón Plan de Terrenderos Esto está justamente a tan solo 12 kilómetros de la capital Que es San Salvador Saben bien que este parque fue inaugurado en el año de 1949 Por el aquel entonces la Junta Nacional de Turismo Este parque lleva el nombre del navegante español Vasco Núñez de Balboa A quien se le atribuye el descubrimiento del Océano Pacífico Imagínense amigos, qué bonito, cuánta historia reúne Y sobre todo, cuánta belleza natural Miren amigos, qué bonito Si aquí no dan ganas de ir, se dan ganas de aventar la chancleta En los zapatos por allá Y ponerse simplemente a contemplar esta belleza de parque Y esta belleza natural que abunda en el conocidísimo Parque Balboa Así que recomendadísimo Lo que se conoce como la Plaza del Maíz Por acá se colocan todas las personas que se dedican a la venta de productos derivados De este oro salvadoreño Conocido como maíz Así que más o menos me dicen que como eso de las 2 de la tarde Y encuentran a las diferentes personas en los puestos que están viendo por acá Y se vengan por ustedes a departir y a compartir estos deliciosos alimentos que provienen del elote Y como recomendación única Que vuelve ese pájaro Lo vieron, lo vieron Es que se traigan zapatos adecuados No zapatos lisos Porque como ha estado lloviendo Las diferentes rampas o pasarelas Están un poco lisas Y puede pasar pues lo que comúnmente conocemos aquí en el Salvador Como parar las canillas Así que miren qué bonitos son las patas Miren qué bonito amigos Hay un montón de cosas para que Puedan los niños venir a divertirse Y pasar momentos gratos en compañía de sus padres Y hacer esos vínculos que tan importantes se vuelven Para la formación de los chicos y los peques Para cuando sean grandes Y se acuerden y atesoren momentos En su corazón espectaculares De haber compartido con sus padres Esto es un concierto de sonidos Muy pero muy bonitos Y lo que me encanta ver es que están trabajando Muchas personas en el tema de la conservación Y adicionalmente en la restauración Y mejoramiento del parque Justamente vi a unos amigos Que están contribuyendo con el Ministerio de Obras Públicas Que son las personas privadas de libertad Que se les ha dado la oportunidad Debido a que están a punto de terminar sus penas De apoyar y salir obviamente De partir un poco Y trabajando también Divagar un poquito su mente En lo que significa esta tristeza De estar encerrado Así que miren amigos El que tenemos enfrente Tenemos El famoso laberinto Que vamos a recorrer junto con ustedes Aquí la primera decisión histórica Es si agarramos para acá Agarramos para acá Va a agarrar a la derecha Acabo de ver hace un ratito Un colibrí Pero no lo pude grabar Lástimosamente Bueno aquí viene otra Vamos a entrar A esta Y vamos a seguir A mano derecha La hora de querer salir No podamos Vamos a ver Seguimos Hacemos otra derecha Cuanto llevamos Acuérdense amigos Todos le hemos ido Entrando a la derecha Todas Vamos a ver si le Si logramos Pegarle la primera Encontramos a otra Para acá no se puede Así que no queda otra Que para acá Seguimos Seguimos Aquí tenemos otra Pregunta De vida Agarramos para acá Vamos a agarrar Vamos a ir a la derecha Pues Apaga al mismo lugar Voy a venir y salir Del que ya había caminado El cabal Por aquí ya pasé Bueno Me voy a regresar Y voy a hacer la otra entrada A ver si esa era Porque yo sentí Que ya iba avanzando Que ya iba a llegar Y un pequeño charco Pero comandamos Zapatos especiales No nos Amedrenta este charco Démosle con todo Aquí está Aquí hay otra pasada Para allá Y otra pasada Para acá Pero yo creo que es esta De la derecha Así que seguimos Así que seguimos Oigan como chapalejo Y aquí hemos llegado Al centro del parque Prueba superada Con todos mis amigos Miren Es un laberinto pequeño Pero Sin duda Para un chiquito Debe ser como una aventura Extrema Hacerlo Así que Recomendadísimo El laberinto Del parque Balboa Y bueno amigos Miren Así como entramos Así salimos Lo logramos Está bonito Está bonito Y para un niño Debe ser Definitivamente Una aventura Extrema Venir a hacer Esta clase De recorridos Y como les digo Si la adornamos Con la compañía De los padres Esto es un paseo Inolvidable Para los chicos Así que Desde aquí les digo Vamos a mandar A nuestro amigo chido A volar A nuestro amigo chido ¡Gracias! ¡Gracias! Miren amigos, no sé si se logre ver porque está justamente en el árbol, pero aquí se nos ha venido a parar un pajarito el día hace rato hacernos como que se me acompañe y está precioso no quiero asegurar que es un guardabarranco conocido en nicaragua o nosotros como torogos pero si es así creo que me voy a poner a llorar me emociona mucho porque es una de las salas espaciales y es un torogos señor jesucristo bendito ahí está mirenlo amigos qué belleza caminando en la mesa no te vayas a ir amiguito no te vayas a ir miren amigos un torogos esto es rarísimo ya de ver pero el amigo no se ha venido acompañar desde hace ratitos y creo que se siente cómodo no he querido subir el drone porque no quiero espantarlo pero miren qué bello hola precioso miren amigos lo están viendo lo tengo justamente aquí enfrente miren amigos es un torogos hola precioso hola ave majestuosa creación de dios hermosa no te vayas a ir que afortunados hemos sido de ver esta belleza de ave miren quiero ver si logro captar su cola creo que se va a dar vuelta porque obviamente es su instinto de protección pero él sabe perfectamente que lo estamos grabando y hasta el momento pues no nos tiene miedo increíble amigos qué bonito mire aquí está lo están viendo qué bonito voy a tratar de dejar la cámara aquí porque es increíble no nos tiene miedo no se ha corrido increíble amigo voy a tratar de girar un poquito perdón la distorsión que va a ser el movimiento de la cámara pero lo voy a tratar de dejar aquí miren qué lindo tienes confianza no me tienes miedo de verdad como siempre he dicho los animales saben quién los daña y quién los quiere y miren amigos por aquí nos encontramos a la niña margarita echando el arte de encender el fuego esto ha aprendido mi amigo no cualquiera no cualquier 5 yucas esto y margarita qué tal cómo está buenas tardes mi nombre es margarita aquí nos encontramos en el parque balboa excelente mire y qué vende usted nosotros vendemos el derivado del maíz como por ejemplo atol de elote tortas ríguas el hotel locos asados alcochados y raspados o sea de toda clase de variedad que tenga que ver con el elote verdad así es esta es la plaza que se llama del maíz plaza del maíz entonces ustedes la pueden encontrar aquí a doña margarita de qué horas en adelante doña margarita nos pueden encontrar de las dos hasta las siete de la noche sábado y domingo estamos desde la una hasta las ocho de la noche ok y cuánto más o menos valen las cosas para que la gente se haga una idea pues son precios accesibles este el atol de elote setenta y cinco centavos se raspado uno veinticinco igual el hotel loco uno veinticinco ríguas uno veinticinco y tortas de elote setenta y cinco centavos y los asados setenta y cinco centavos o sea que aquí hay para todos los bolsillos verdad aquí hay para todos los bolsillos eso muchas gracias y miren amigos que bárbaro es tenía margarita la primera vez y ahora pasa como tres días que no es el fuego para la carne ya sabes no puedo gracias ni a margarita es usted el extracto de la amabilidad y las hojas verdes del jugote y muchas gracias gracias muy amable bendiciones